El directorio de la Corporación de Ferias de Loja presentará la próxima semana al COE Cantonal una propuesta para realizar una feria septembrina diferenciada donde sobresalga el emprendimiento y el comercio. Ahí constarán algunas restricciones y aforos limitados a fin de que se dé luz verde para la reactivación de este sector y a su vez garantizar la salud de la población. A partir del 23 de septiembre del 2021, considerando que el 23 de septiembre es una fecha prudente, luego de haber alcanzado la inmunización 14 días después de terminar la vacunación de aproximadamente el 80% de la población de Loja y de los alrededores. De dar paso a esta solicitud, las puertas del complejo ferial se abrirán del 23 de septiembre al 3 de octubre del presente año con los respectivos protocolos de bioseguridad. Lamentablemente no creo que para esa fecha aún se encuentre abierto la frontera, por lo tanto no será una feria binacional, pero sí será una feria que tenga, aparte del comercio, el emprendimiento, los jugos mecánicos, no tendrá conciertos, es un evento que no podrá tener eventos de esa magnitud porque no podremos controlar la cantidad de personas que vengan ni el distanciamiento de ellos. Se anticipa que no se permitirán aglomeraciones y para ello harán uso de la tecnología. Para ello estamos trabajando en un aplicativo electrónico y en controles también que vamos a hacer y la ciudadanía podrá saber desde cualquier lugar, desde su celular, cómo está la afluencia de personas ese día al complejo ferial, con lo cual podrán las personas visitarlo sin ningún inconveniente. Hasta el 16 de agosto se aspira a conocer si tendrán el visto bueno o no del COE cantonal para efectuar esta tradicional actividad que no será como en años anteriores debido a la pandemia del COVID-19. No se permitirá venta de comidas a la intemperie, es decir, muchas variables que estamos analizando y que permitirán con estos protocolos cuidar a las personas que nos visitan. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Malla.